o este tópico el algoritmo, el algoritmo para realizar algunas aplicaciones en el área biológica, biomédica. Entonces, mi nombre es Arturo Herat, yo soy investigador de la sección de bioelectrónica del departamento de ingeniería eléctrica y voy a estar dirigiendo esta sesión. Entonces, vamos a, para esta sesión tenemos tres presentaciones, entonces cada una de las presentaciones tiene una duración de 20 minutos en total, serían 15 minutos de presentación y vamos a dar 5 minutos para preguntas o comentarios que tengan los presentes. Entonces, bueno, yo les voy a indicar cuando ya falte unos dos minutitos para que termine la presentación y pasaran las preguntas. Y pues vamos a comenzar con la primera presentación que está relacionada con algoritmos para extraer características, ¿verdad?, de cristales de musulina humana a partir de imágenes de microtocopía. Entonces, que está presentada por Giovanni Martínez, Patrick Linder, Arne Pluma y Tomás Checo. Bueno, entonces va a ser la presentación Giovanni Martínez, que nos visitan de la Universidad de Costa Rica. Entonces, por favor, adelante. Bueno, supongo que la hago en español, ¿verdad? Sí. Ok, este, bueno, buenos días, gracias por haber venido. Mi nombre, como ya se mencionó, es Giovanni Martínez, yo vengo del laboratorio de investigación y procesamiento digital de imágenes, división con computador y PSV Lab de la Universidad de Costa Rica. Título de mi charla en español sería algo así como algoritmo para extraer el borde más corto y la diagonal más larga de cristales sin pre-insulina para microscopía y cito. Este trabajo fue realizado en forma conjunta con la Universidad de Janofa en Alemania. Vamos a ver. Bien, este es el contenido de mi charla. Al principio les voy a dar una introducción, luego voy a hablar un poquito sobre el algoritmo y finalmente les voy a dar resultados experimentales y hacer un resumen de la misma. Bien, desde hace como 10 años, en la última década, hemos estado trabajando en el desarrollo del microscopio en cito. Un microscopio en cito es un microscopio de luz convencional con una cámara de video adaptada a su estructura que tiene la particularidad de que su zona de Mosheu se puede conectar o se puede introducir dentro de un reactor biológico, donde se está, digamos, donde hay un cultivo celular. Podría ser, no sé si son fermentación de cerveza o alguna cosa de esas, ¿verdad? O la fabricación de algún fan. Lo interesante de esto es que permite tomar fotografías de las células dentro del reactor biológico sin riesgo de contaminar el cultivo. Y nuestra meta final en aquel entonces era desarrollar un algoritmo que pudiese estimar la densidad celular dentro del reactor biológico, ¿verdad? A partir del análisis de las imágenes proporcionadas por la cámara del microscopio en cito. Bueno, eso ya quedó en el pasado, el algoritmo fue desarrollado, está publicado, etc., ¿verdad? Está funcionando. Y ahora estamos dedicados a encontrar otras aplicaciones del microscopio en cito, entre ellas, a la cual se refiere este trabajo es la aplicación del microscopio en cito para monitorear procesos de cristalización de insulina humana. De los primeros experimentos que se realizaron, o las imágenes que surgieron de los primeros experimentos que se realizaron, se ven como esta de acá, ¿verdad? Y observen que pues muestran un background que es homogéneo y cuatro clases diferentes de regiones del primer plano, ¿verdad? Los cristales siempre que insulina, las aglomeraciones de cristales, esto es una especie de sustancia amorfa y la región en lista donde la sustancia amorfa y los cristales de insulina se combinan. Bien, resulta que tener conocimiento en cualquier instante de tiempo durante el proceso de cristalización de la distribución del tamaño de los cristales de los cristales dentro del proceso de cristalización es muy útil, especialmente si ustedes están planeando controlar el crecimiento de los cristales. Y esto a su vez es muy importante para muchas aplicaciones, por ejemplo, para maximizar la efectividad del tratamiento de la diabetes de la insulina. Dependiendo del tamaño de la insulina, será la efectividad del tratamiento. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar un algoritmo que pudiese estimar la distribución de tamaño de los cristales en cualquier instante de tiempo durante el proceso de cristalización, únicamente analizando las imágenes proporcionadas por el microscopio en sí. De ahí surgió una propuesta, ¿verdad? ¿Qué consiste en tres pasos realmente? La primera es que se propuso desarrollar un algoritmo que pudiese extraer en forma automática el borde más corto y la diagonal más larga de los cristales de la insulina presentes en una imagen capturada por el microscopio en sí. Y luego propusimos que ese algoritmo se usase para monitorear esas longitudes durante el proceso de cristalización para luego, en un tercero aparte, poder inferir, ¿verdad?, la distribución del tamaño de los cristales en cualquier instante de tiempo durante el proceso de cristalización. Y de lo que yo voy a hablar en esta charla es únicamente el algoritmo que extrae el borde más corto y la diagonal más larga de los cristales de la insulina. Consiste en siete pasos y a continuación yo voy a escribir paso a paso a cada uno de esos, pero consiste de siete módulos. Y a continuación yo les voy a proporcionar una instrucción paso a paso, ¿verdad?, de cada uno de esos módulos. Bien, el primer módulo tiene una tarea de segmentar las regiones del primer plan. Consiste en siete pasos también. En el primer paso lo que se hace es primero capturar la imagen a través del microscopio en situ. Luego lo que se hace es mejorar el contraste entre el fondo y las regiones del primer plano. Lo que se hace en este caso es calcular en cada píxel de la imagen la varianza local. Eso va como resultado de una imagen que hemos llamado imagen de varianza. Y luego lo que se hace es clasificar los píxeles de la imagen de varianza en los clases. La clase que pertenece al fondo y la clase que pertenece a las regiones del primer plano. Para ello lo que hacemos es lo siguiente, o sea, aquellos píxeles que tienen una varianza local mayor que un umbral TH, son clasificados en parte de la regiones del primer plano y si no son clasificados como parte del fondo. Los que son clasificados como parte del primer plano son puestos en blanco en la imagen de salida y si no en negro. Y el umbral, eso se hizo heurísticamente, se calcula como la media más cuatro veces la dirección estándar de los valores de varianza local y los píxeles en el fondo. Y para el cálculo de estas, de la media y la varianza, que les mencioné anteriormente, se usó un estimado de máxima velocidad. Posteriormente, lo que se hace es eliminar errores de clasificación, especialmente los más pequeños usando un filtro de mediano. Luego se eliminan todas las regiones que están tocando, todas las regiones blancas que tocan algún borde de imagen son eliminadas también, puesto que estas no representan imágenes, digamos, pero regiones de cristales completas. Luego, aquellas regiones blancas que tienen una área menor al 0.09% de la área total de la imagen también son eliminadas. Y finalmente, en el séptimo paso, ¿verdad?, todos los huecos dentro de las regiones blancas son puestos en blanco, son eliminados también con otras palabras. Pues al final del séptimo paso del primer módulo, ¿verdad?, lo que se tiene es un conjunto de regiones blancas, ¿verdad?, que representan las regiones segmentadas del primer plano, que son proporcionadas por el primer módulo del algoritmo. Ok, en el segundo módulo del algoritmo, o bien, la tarea que cumple el segundo módulo del algoritmo es detectar dentro de las regiones, que obviamente segmentadas, cuáles de ellas corresponden a regiones de cristales simples. En este caso deberían estarlo de acá, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es extraer un vector de siete dimensiones, de características de forma, que son invariantes, tanto de rotación, relación y escala. Tenemos un vector de estos por cada región segmentada. Y posteriormente, en el segundo paso de ese mismo módulo, lo que se hace es entonces lo siguiente, ¿verdad? Una región segmentada, el primer plano, se detecta como una región de cristales simples de insulina, si su vector está más cerca o es más cercano al vector de forma prototipo de los cristales simples de insulina, ¿verdad? Para determinar la, digamos, qué tan cerca un vector está de otro, se usa la distancia euclidiana, y es importante mencionar que los vectores de forma prototipo son estimados a priori, ¿verdad?, de un conjunto de imágenes de enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, se detectan realmente los cristales simples de insulina mediante esta técnica de reconocimiento, de personas que podrían llamar y así. Y sí es importante mencionar que los contornos no son muy precisos, ¿verdad? Por eso es que en el siguiente paso, en el tercer módulo, ¿verdad?, este tiene la tarea, pues, de mejorar la precisión de los contornos de las regiones de que salen simples previamente detectadas. ¿Cómo se hace? Bueno, usando un algoritmo similar a lo que comúnmente se denomina algoritmos de clebras o de snakes, que consiste en mover los píxeles del contorno hacia el centro de la región a un punto para el cual la suma ponderada del valor de intensidad y los valores de las derivadas del contorno adquieren un valor lo más pequeño posible. Ustedes pueden ver aquí cómo realmente los contornos se mejoran haciendo uso de ese algoritmo. Bien, en el cuarto módulo lo que se hace es extraer todas las líneas que pasan por los bordes de cada uno de los cristales de insulina detectados. Para eso usamos una técnica tradicional en procesamiento de esta imagen, que es la transformación G, bueno, no se olvide. O sea, aplicamos a cada, a los bordes de cada región detectada como región de cristal simple, aplicamos la transformación G para encontrar las líneas correspondientes. Y aquí ustedes pueden verlas en branch, ¿verdad?, que pasan por cada uno de los bordes del cristal. Luego, en el quinto módulo lo que se hace es extraer los vértices, los vértices de cada cristal simple. ¿Cómo se hace? Bueno, se hacen dos pasos y es muy simple, ¿verdad? Lo que hacemos es, sencillamente, en el primer paso, es encontrar las intersecciones de las líneas que previamente fueron extraídas, ¿verdad? Claro, algunas de estas intersecciones quedan fuera de la región. Entonces, en el segundo paso se dice, bueno, los vértices son aquellos, ¿verdad?, que están dentro de la región, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver el resultado de eso. Estos son los vértices que fueron extraídos o fueron encontrados por el quinto módulo, ¿verdad?, para este cristal simple en particular. Luego, ya en el sexto módulo, lo que se hace es extraer el borde más corto. ¿Cómo se está? Muy simple. Pues, sencillamente, lo que hacemos es, o sea, este va a corresponder al segmento más corto entre todos los vértices encontrados para ese segmento, que en este caso sería este que está acá, y para este cristal que está acá, pues sería este otro cristal. Y, este, ya finalmente en el séptimo módulo, lo que se hace es encontrar ya las diagonales más largas. ¿Cómo se hace? Pues también muy sencillo, ¿verdad? Lo que se hace es decir que la diagonal más larga es el segmento más largo que se puede construir entre todos los vértices, ¿verdad?, dentro de la región del cristal correspondiente. Aquí ustedes pueden ver entonces las diagonales más largas extraídas para este cristal y para este otro, que anteriormente habían sido detectados como simples, ¿verdad? Bien, prácticamente ese es el argumento bastante simple, ¿verdad? Tiene muchos pasos, pero sí es bastante simple. Ahora le voy a dar un poquito algunos resultados experimentales. El argumento fue implementado en el lenguaje de programación C, bajo el sistema operativo XP. Se probó con 60 imágenes reales capturadas por un microscópico, dentro de un reactor biológico donde había un proceso de cristalización humana. Se corrió en una laptop con un acepto bastante lenta, ¿verdad?, con un Intel Core 2 de 2.2 GHz y 2 GB de memoria RAM. El tiempo de procesamiento fue aproximadamente de un segundo por imagen. Obviamente se lo damos en una máquina más rápida ahora. Y aquí es importante mencionar que el error, digamos, absoluto de longitud para las longitudes cortas o los bordes cortos extraídos y las diagonales largos extraídas fue de 4.18% y 2.32% respectivamente. Estos valores fueron encontrados más comparando las longitudes extraídas con las longitudes correspondientes extraídas manualmente, ¿verdad? Ok. Aquí ustedes pueden ver otros resultados experimentales. Aquí ven los bordes más cortos y las diagonales más largas extraídas para la imagen de prueba 35 y también para la imagen de prueba 44. ¿Está bien? Sí, me estoy por terminar ya. O sea, en conclusión les he presentado un algoritmo que es capaz de extraer el borde más corto del objeto y la diagonal más larga de los cristales. De cada uno de los cristales sin prensulina presentes en el más corto de la imagen de prueba 45 y en el promedio en general se puede decir que las longitudes están, según los escuelas del clima, estructuradas con una precisión de 4.18% y 2.32% respectivamente. Ya con esto llegó al final de mi charla y antes de las preguntas nada más que voy a mencionar es que además de análisis de imágenes biomédicas en el laboratorio que yo llevo en la Universidad de Costa Rica también lo dedicamos a lo que es visión con computador para robótica autónoma. Y ahí están los documentos con los que había en mi charla. Luego ya viene, gracias. Gracias. Muchas gracias. Preguntas. Tenemos que ocupar un par de preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, si puedo. Cuando estuviste en el umbral, a fondo. Sí. ¿Y tiene la velocidad media más 4 veces la versión estándar? Sí. ¿Por qué usaba? Heurístico. Heurístico. Heurístico, sí. Sí, este, sí fue un tono heurístico que se hizo. No, porque aplicamos a colombios tradicionales como el de Kirchner. Otsu. Otsu, por ejemplo, el de Kirchner es superior al de Otsu. En general los dos son buenos, pero no dan buenos resultados. Entonces, es exactamente a prueba y error. Otsu, o sea, los tomes y carácter se tendrían un gran desamante. Ok. Yo tengo otra pregunta, no relacionada con el algoritmo, sino más bien con algo que mencionaste al principio respecto a la importancia, ¿no? Sí. En el tamaño de los estados. El que dijiste es que el estudio parte de la idea de maximizar la efectividad del tratamiento en la TBT. Esa es una de las aplicaciones, exactamente. Y resulta que, no sé si han escuchado hablar, muchos tenemos pacientes que tienen diabetes y cuando van a la farmacia comprar la insulina, hay insulina cara y insulina barata, ¿verdad? La insulina cara se caracteriza porque los cristales de insulina tienen el tamaño adecuado para ser absorbidos adecuadamente por el cuerpo. La barata tiene cristales o más pequeños de los adecuados, de tamaño adecuado, o más grandes del tamaño adecuado. Entonces, el monitorear el tamaño de los cristales de insulina es fundamental, ¿no? Porque si no podemos dar cuenta si están creciendo mucho o no han crecido del todo. Es decir que ya tienen tamaños bien establecidos para saber cuál es el tamaño óptimo para la máxima. Sí, señor. Entonces, la idea es fijarse, estar constantemente monitoreando el tamaño de los cristales, de tal modo que si algo está creciendo mucho, entonces pararlo, ¿verdad? O si no están creciendo, entonces hacer lo que corresponde. En ese sentido, en cuanto al tiempo del que responde el algoritmo, dijiste un segundo que lo va a repetir las... Por lo general, sí, por cierto, sí. Sí, correcto, pero un segundo que voy a dar un rápido. Es muy rápido. Sí, sí, sí. A ver, se toma más en cada cinco minutos. No es problema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿No? Pues le agradecemos su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos a la segunda presentación. Creo que hubo aquí un cambio en el programa. Creo que va a estar la persona que estaba programada para la segunda presentación. Entonces, vamos a pasar a la tercera, que la va a presentar de ahí Chávez Galavís. Gracias. Entonces, esta presentación es en conjunto con Alejandro García González, Joel Ruiz Rojas y Rita Fuentes Aguilar, quienes son del Tecnológico de Monterrey, ¿de qué campus? Guadalajara. Guadalajara. El campus Guadalajara. Guadalajara. Y la presentación está relacionada con biometría, aparte de todos los patrones de venas. Entonces, adelante. Gracias. ¿Ya? ¿No tengo que hacer nada? No tengo que hacer nada. Ok, gracias. ¿Bueno? ¿Te dieron el mesa? No. Perdón. Acá está el apuntador. Buenos días. Como ya dijo el doctor, les voy a hablar un poco de nuestro artículo que es básicamente un sistema biométrico utilizado para un sistema de encriptación, el cual posteriormente lo utilizamos en una plataforma, lo pusimos en un microcontrolador. Primeramente, empezaré con el objetivo, ¿para qué estamos haciendo esto? Les hablaré un poco de lo que hay acerca del tema. Les daré la metodología que utilizamos para lograr la extracción del patrón de venas. Les hablaré de esta extracción de características, un poco del proceso de autentificación, algo del criptosistema que se utiliza al final del proceso de extracción del patrón de venas, algunos resultados y algo del trabajo futuro. Primeramente, nuestro objetivo es la implementación de un sistema biométricamente protegido, es decir, un sistema que sea seguro mediante el patrón de venas del dedo. Es decir, nadie más puede accesar si no es alguien que pueda mostrar que tiene el mismo patrón de venas previamente registrado. Nuestro sistema luce más o menos de esta forma, está compuesto por una cámara a la cual se le removió el filtro de luz infrarroja. En la base del dispositivo tenemos una barra de leds infrarrojos para resaltar lo que queremos obtener, que es el patrón de venas. Y todo esto lo tenemos encapsulado en un sistema de... en una cámara como para estandarizar las pruebas. Bueno, la biometría. La biometría es... comprende todo el conjunto de datos que podemos extraer del cuerpo humano. En este caso se pueden dividir en dos grandes partes, fisiológica o biológica, que comprende, por ejemplo, la extracción de características del rostro, patrón de venas del dedo, en este caso es lo que vamos a hablar, reconocimiento de iris, ADN, patrón de venas de la palma de la mano. Y en las de comportamiento tenemos el reconocimiento de voz, la dinámica de escritura y la firma. En cuanto a criptografía, tenemos que está compuesta por dos grandes procesos, encriptación o cifrado y otro que es de desencriptación o descifrado. En el primero de ellos tenemos a la entrada lo que comúnmente se le conoce como texto plano, que son los datos a encriptar. A la salida tenemos lo que se le conoce como texto cifrado, que es el conjunto de datos ya enmascarados. Esta salida es entrada para el sistema de desencriptación y a la salida de la desencriptación obtenemos nuevamente el texto plano. Para ambos procesos se requiere de la posición de una llave. Ok, entre los sistemas de autentificación biométricos existentes podemos encontrar con patrón de venas de dedo, con patrón de venas de la palma de la mano, con huella digital, reconocimiento facial y reconocimiento de iris. En este caso utilizamos el patrón de venas de dedo, que presenta una seguridad alta y algo importante aquí mencionar es que presenta una característica de privacidad elevada, puesto que no es una característica que sea perceptible por el lógic humano. Este es el esquema que estamos manejando, que consta de dos procesos que son comúnmente reportados en los sistemas de autentificación biométrica. Primeramente tenemos la etapa de registro y la etapa de autentificación. Ambas son muy similares. La diferencia entre ellas es que en la parte de registro guardamos la información extraída en una base de datos. Lo que guardamos en esa base de datos nos va a servir de referencia para una posterior comparación. En la autentificación extraemos el patrón de venas, en este caso, lo comparamos con lo que ya estaba guardado en la base de datos y decidimos si el usuario se rechaza o se le da acceso para realizar posteriormente una parte de encriptación o desencriptación. Así es como luce el sistema físicamente, es la cámara en la que encapsulamos y con esta cámara nos aseguramos de dos cosas, de evitar ruido de luz externa y también de estandarizar la prueba, de asegurarnos de que el dedo entre en la misma posición y no esté susceptible a rotaciones. La barra de LEDs que les comentaba que estaba en la base del sistema está compuesta por LEDs, que están en el rango de 250 nanómetros y la cámara, que es la que está en la parte superior, es una cámara web de 1.3 megapíxeles a la cual le removimos, como ya he mencionado, el filtro de luz externa roca. En cuanto al procesamiento, tenemos un esquema como este, primeramente la etapa de adquisición que es lo que les mencioné previamente, la etapa de procesamiento en la que primeramente suavizamos y removamos algo de ruido de la imagen, haciendo operaciones de suavización y remoción de fondo. Después tenemos un mejoramiento de la imagen para obtener, para darle realce a lo que nos interesa que son las venas, operaciones morfológicas de apertura y finalmente un adelgazamiento. Una vez que tenemos o contamos con la imagen adelgazada, podemos extraer las características de este patrón de venas y generar una llave que será entrada para el proceso de desencriptación o de encriptación. En la parte de suavizado tenemos un filtro gaussiano, tenemos como entrada una imagen en escala de grises que previamente reescalamos y se filtra con un kernel, como mencioné, gaussiano, que tiene esta forma. Posterior a este, hacemos una remoción de fondo, utilizando un procedimiento de segmentación en el cual se calcula un threshold utilizando el método de luz. Ok, esta es una imagen a la entrada, es lo que nos da el sistema de adquisición y esta es la imagen suavizada, ya con un poco menos de ruido y lista para la etapa de mejoramiento. En el mejoramiento utilizamos un filtro guiado, el cual recibe como entrada la imagen que tenemos suavizada, FR, y tenemos a la salida una imagen a la cual llamamos, si esta es la imagen, una vez habiendo pasado por la etapa del filtro guiado. Así es como luce la imagen, procesada a la entrada, suavizada, y una vez habiendo pasado por el filtro guiado. Como podemos ver, hay mayor realce en las venas, sin embargo, introdujimos cierto ruido. Ok, para atacar esto utilizamos un filtro de Gabor, en el cual la salida nos entrega tres resultados, uno para cada uno de los ángulos a los que se realiza el filtrado por Gabor. Estos tres filtros son posteriormente compactados en uno solo, ¿cómo? Pues para cada píxel obtenemos el mínimo de ellos y los guardamos en una imagen en la cual denominamos GA. Este es el resultado de la imagen guiada y este es el resultado de la imagen ya filtrada por Gabor, como podemos ver, tenemos una separación ya completa de las venas. Posteriormente a esto realizamos una operación, una vinalización, que básicamente nos sirve para preparar la imagen para realizar las operaciones morfológicas de apertura y el adelgazamiento. Ok, esta es la entrada, la imagen que teníamos filtrada por Gabor y esta es la imagen adelgazada. Como pueden ver, es una imagen que, bueno, no se va a notar, pero es una imagen de un grosor de un píxel. Esta imagen, así como está, es la que nos ayuda ya a poder extraer características y generar una llave. ¿Cómo creamos las características? Bueno, primeramente detectamos las intersecciones. ¿Cómo sabemos que un píxel es intersección? Bueno, primeramente revisamos que el píxel tenga tres vecinos de color blanco. ¿Sí? Y para determinar si el píxel es realmente una intersección, tenemos que ver si cada uno de los píxeles vecinos tiene un lado adyacente. En este caso, como podrán ver, tiene un lado adyacente. Entonces eso no lo consideramos como intersección. La imagen de a la derecha es una intersección verdadera, puesto que sus vecinos, los vecinos del píxel central no tienen lados en común. Ok. Habiendo ubicado el píxel, tenemos una característica, que es la posición del píxel, X y Y. Una vez teniendo esta intersección, procedemos a calcular el ángulo teta A, teta B y teta C. Para eso, alrededor de una intersección, construimos un círculo, que es un círculo de radio fijo, en el cual nos aseguramos de no tener más intersecciones, y construimos estos trazos auxiliares. Estos trazos auxiliares son los que nos ayudan a calcular estos tres ángulos, que en este caso llamamos teta A, teta B y teta C. Estos posteriormente serán utilizados para la conformación de la llave. Como les dije, cada elemento de la llave está compuesto por la posición y estos tres ángulos que les mencionaba. Ok. Ahora, en la parte de autentificación, una vez habiendo registrado al usuario, y para que el mismo usuario pueda autentificarse, es necesario comparar la llave de autentificación con la llave de registro. En este caso, la llave de autentificación la llamamos KUA, la llave de registro la llamamos KWE. Básicamente lo que hacemos es una comparación entre estas dos llaves, midiendo la distancia de octubre entre ellas. En este diagrama podemos observar los elementos marcados en azul son los elementos que forman parte de la llave de autentificación, los elementos en verde son los que forman parte de la llave previamente guardada en la base de datos. Si el elemento de la llave en azul tiene un elemento que se le parece en la llave de registro, se compara y van a formar parte del error. En este caso, este no tiene otro par en la llave de registro, por lo que el elemento que se va a formar parte del error es completamente este elemento de la llave. Una vez habiendo calculado este error, decimos mediante un threshold si el usuario puede proseguir con un proceso de encriptación o desencriptación. En la encriptación utilizamos una imagen y como llave del proceso de encriptación utilizamos la llave que fue guardada en la base de datos. A la salida tenemos la imagen encriptada y este es importante mencionar que utilizamos el método DES. Para la parte de esa encriptación utilizamos la misma llave guardada en la base de datos obtenida del usuario que está actualmente en uso del sistema. Estos son algunos de los resultados obtenidos. Cabe mencionar que todo el algoritmo de procesamiento y de encriptación, así como la adquisición de la imagen, fue implementada en una tarjeta, en un microcontralador que se llama Hummingboard y que posee un procesador dual core IMX6 del proveedor Prisky. Probamos con seis individuos, cada uno de estos seis individuos hizo cinco intentos. Para el individuo 1 se mostró una autentificación perfecta, siempre se le dio acceso de manera correcta. Al individuo 2 tuvimos un falso negativo. Para los individuos 4 y 5 obtuvimos dos falsos positivos. Para el individuo 6, dos falsos negativos. Y en cuanto a los tiempos de ejecución, toma alrededor de 1.4 a 1.8 segundos hacer toda la parte de procesamiento y adquisición. Y para la parte de la encriptación y desencriptación, son procesos simétricos, toman ambos más o menos lo mismo. Y están alrededor de los 250 y 260 ms. Como parte del trabajo futuro, pues, el sistema no es perfecto y presenta algunos problemas cuando el usuario que se está tratando de autentificar no presenta el número adecuado de intersecciones. Por lo que no podemos generar la llave para darle o garantizar el acceso. Debemos trabajar también en una muestra más grande para probar la robustez del sistema y hacer las modificaciones adecuadas en caso de ser necesario. Y también trabajar en la reducción del tiempo de ejecución. Cabe mencionar que ahorita la solución es completamente software, aunque se podrían utilizar algunas características de la tarjeta para realizarlas en hardware. De esa manera podríamos utilizar el tiempo de ejecución. Muchas gracias. 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 Un segundo para un par de preguntas. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor. Son dos. La primera es, sí, con respecto al aparato que, donde el usuario en su dedo. ¿Qué tan sencillo realmente es ante rotaciones del dedo? O sea, si el usuario realmente no puede mantenerse, puede mantener el dedo en la posición que tal vez se realiza. Ok. Realizando pruebas y nos dimos cuenta que si no está fijo el dedo o estandarizamos ese proceso, las intersecciones cambian su posición. Y no sé si observaron la parte de... Y la otra es, este... ¿Qué pasa si el dedo está mojado o lo que es doloroso? No. El sistema es lo simplemente no está robusto para aceptar ese tipo de ruido. Esto es que la luz infrarroja hace que lo que se resalte sea la hemoglobina en las venas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una. Existen ya sistemas comerciales que hacen biometría por los diferentes parámetros que tú escuchaste. ¿Por qué escoger este... el patrón de las venas? ¿Cuáles ventajas de vista? Bueno, como mencioné... Bueno, tenía una tabla en la que mencionaba algunas de las características. Por ejemplo, la diferencia... Esto tal vez es un poco más comercial, pero la diferencia del patrón de venas de la mano es que tenemos una excepción un poco más pequeña, lo cual para la implementación del patrón embebido, del sistema embebido, nos reduce tipo de fusión. Imágenes más pequeñas, intersecciones con menos. El patrón de venas del dedo, a diferencia, por ejemplo, de la huella digital, no es visible a lo humano, entonces es un poco más privado. Y hay un parámetro ahí que se menciona que se llama user resistance, es resistencia al usuario, pero básicamente lo que habla este factor es de qué tan reacio es un individuo a proporcionar este dato biométrico. En el caso de la huella digital, como estamos tan acostumbrados, no vamos a dar nuestra huella digital, al igual que el de iris, que son comunes. En cambio, el patrón de venas del dedo no es tan común y el usuario no es tan reacio a proporcionarse. Bueno, pues le agradecemos la presentación. Y vamos a pasar ahora a la última presentación de esta sesión, que no sé si va a ser en inglés o en español, en inglés o en español. La presentación ya está preparada en español. El autor está enfermo, tiene fiebre, y pues ahora no puede venir. Yo le pedí la presentación. Voy a presentar con él. Exactamente. Bueno, entonces, esta última presentación, bueno, es un trabajo de William Pantoja, de Yao Li, no sé si lo estoy pronunciando Li, y Wen Yu, que son del Simvestar, del departamento de computación. Y, bueno, tiene como tema el control de marcha vípera, ¿no? Entonces, vamos a ver la presentación. Esta es una webcam. Entonces, si quieres, pongo ya aquí. Ah, será mejor. Sí. Nada más que, no sé. ¿Dónde está ahí? ¿En vez? En vez. Sí. Ah. Ahí está aquí. ¿En vez con隨? ¿En vez con隨? Sí. Gracias. Buenos días, el trabajo es sobre un método alternativo para controlar para controlar los modos de marcha del robot y el título se llama control de modo de marchar en ambiente dinámico usando técnicas de mineral datos. Normalmente ese trabajo se hace como en área de control de robóticas con métodos tradicionales de PTE, PIT. En este trabajo de tesis hicimos un trabajo como una prueba a ver si la famosa Big Data del día de hoy, si no sirven para ser un método adecuado para controlar un robot a través de o mediante de analizar los datos coleccionados de los humanos directamente, no tanto ajustando a los parámetros. La idea original es así. Entonces los robots humanoides tienen muchas aplicaciones, tal como, es un tema muy caliente en el área de robóticas, dando su, como digo, por ejemplo en ambientes tóxicos o con calor los humanos que no aguantan, o tal como, ajá, que un robot entra y termina alguna tarea adecuada. Entonces es muy importante este robot vivero que se puede adaptar en ambientes que sean, no solo así plano y así paso. Si no tiene subida y bajada, o tiene una piedra ahí, si puede reaccionar igual como humano o no. Por ejemplo, un camino de repente emprende hay un hoyo, entonces nosotros aún pisamos al hoyo, es anormal de piso plano, tenemos reacción, inmediatamente levantamos, ¿no? Y los robots si lo programan como así, se va a caer. Entonces, nosotros pensamos que es muy como importante analizar los datos de los humanos, cómo camina y cómo reacciona, para que, digamos, en tiempo línea, un robot puede caminar en ambientes dinámicos. Y existen diferentes tipos de robots para diferentes tareas. Él coleccionó unos, yo no sé cómo explicarlos. Entonces, este, no sé si es algún famoso ese, no sé, bueno, ya. Este, el sistema control es, como tiene el estado del robot y lo que intentamos a controlar su estado, mantiene como propuesta estable. Y con un control genera, este, sus momentos o terminadas, y luego el robot, este, toma este, como comento, y avanza y genera nuevo estado y luego da una retroalimentación. La diferencia, o más bien, la diferencia entre el trabajo de nosotros en área de computación, comparando con los de control, estará así. En control, aquí será como un PD o PID controlador, y nosotros ya será como método, un análisis, este, de, basado en los datos. Entonces, los dos controladores, este, su, este, su movimiento o caminada. En PD, PID, lo que usan, pues, es muy práctico, aún tiene muchos años, PD, PID, pero es muy, muy útil y funciona súper bien, y sigue usando en industria muy, muy común. Es ajustando los tres parámetros PID y genera el modelo, el modelo ya trabaja ahí. Y, este, aquí es un, no, un poquito más detallado, y aquí están los, como se dice, los variables del modelo, y luego pasando a entrenar el modelo, y con los, este, los datos del estado, y luego controlan esos, no entro mucho en calle. Y, en ese estudio, lo, lo que queremos es usar los datos de los humanos caminadas reales que capturaron y generaron. Y, pues, no hemos encontrado muchos conjuntos de datos de las caminadas de los humanos, y Williams encontró un conjunto de los niños, esos son los niños de siete a doce años, y ver ellos cómo caminan, con un estudio de longitud de cinco años y de dieciséis años. Y aquí están los de su altura, edad y masa, longitud de pierna, y, este, los valores, el promedio y tolerancia, y se puede ver, este, como, son chiquitos, altura de uno treinta y ocho metros, este, nueve años y medio de edad, de promedio, y pesan como treinta y dos kilos. Y, estos datos, sí, los logramos a, a encontrar, este, en un repositorio. Y, aquí, creo que son los parámetros, los parámetros, o esos que se encuentran, tal, los ARFA, BETA y CAMA, así, BETA, de los parámetros del modelo. Y, este, pues, para analizar los datos, para analizar los datos, lo que usan es así. Primero, preprocesar los datos, limpiar los datos, este, arreglar los datos, quitando los que no sirven, o los que, pues, raros, y así, un preprocesamiento. Y, luego, entrenar con algún modelo. En este artículo, lo que describimos es con el cross-trend de reflexión. Es uno de los, de los, de las técnicas del cross-trend de acercamiento. Y, generar, enredar el modelo con los datos que ya preprocesamos, y generar el modelo ya, este, para usar, a generar las caminadas. Hay unos detalles de, en este proceso. Uno es el cálculo de fondos de operación. La verdad, no sé muy, muy bien cómo explicarlo. Son estos parámetros, y cómo se tienen los colores, la verdad, no sé cómo explicar. Creo que es algo como, significa que suave y agrobando los datos, están, se ven como padrones. Y, por ejemplo, pues, intento de explicar. Cada color significa algún padrón o algún, este, inclinado, o, pues, no sé muy bien si gusta leer el artículo. Y, calcular parámetros del modelo, y los componentes para, este, el modelo, más bien para ya determinar cómo será la caminada. Y, entrada, y, entrada, y, entrada, y, salida, c, u, y, p, x, y, y, así. Pues, no, no, muy, muy bien. Yo quería explicarles, este, los resultados. Y, se puede ver arriba, es el, como resultados del controlador de PIT. Y, abajo, es el controlador, controlado por, este, los, las caminadas que generamos con nuestro método, ha pasado de análisis de datos. Y, 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 se puede ver, este, inicialmente, cuando dan los pasos, y, ¿cómo se llama?, este, longitud de paso como es, y, el inclinado del cuerpo, de su, ¿cómo se llama?, trombo. Y, 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 y ve que, de arriba, no tan estable. Camina, un paso muy grande, es mucho más grande este paso que este paso. Y, luego, se va hacia adelante, tiende de caerse. Y, luego, pues, naturalmente, este tiende así, y ya se quiere levantar el trombo, y su paso se convierte en un chiquito. Y, luego, así, ajustando, y regresa a uno normal, y camina, y, otra vez, paso demasiado grande, se, se, se tiene que regresar, como el tiempo parece, como que, camina, y se va cae, y se levanta. Y, camina, y así. Si no, eh, perdón. Abajo es el que, generado como, más bien simulando los datos de los niños, eh, se genera así. El primer paso no es tan grande como este. Y, luego, camina, camina, y, y, se ven como que, no tan, como, ¿cómo digo?, no estable, dinámico. No, su movimiento no, es más controlable, podemos decir. Podemos decir, se puede ver, este, el, como la distancia de cada paso, así más o menos controlado y estable. Y, los pasos no tan grandes o chiquitos ajustando todo el tiempo, así. Entonces, y aquí se ven unas comparaciones de esto, de los dos modelos, tanto la velocidad, de velocidad como robustidad, o estabilidad, estabilidad, robustez. Entonces, eh, arriba es comparación de velocidad, abajo de robustez, de velocidad, eh, normal, que llega, nosotros, 1.14, del otro, eh, PID, 0.3. Este, se puede ver, este, se puede ver, este, el lado derecho, esto, es la pala grande, este, eh, agrupamiento de regresión. Y, del lado izquierdo, es PID, este, se, 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 se puede ver, el robustez ángulo máximo de inclinación al CTD. Y, y, y se, puede ver, nosotros podemos repasar mucho robustez, mucho mejor que, eh, como un método tradicional con PID. Entonces, pues, en conclusión, como en este trabajo, descubrimos que, eh, como, ah, mediante de analizar los datos con técnicas de minería de datos, eh, quizá existen otras técnicas mejor. Hemos probado, después de, de, de someterse el trabajo, otras técnicas, si salió a un mejor resultado que este, eh, eh, regresión, agrupamiento de regresión. Entonces, si existe, como, si, si se puede ser un método alternativa, eh, eh, controlar, este, como caminado de, un robot, ah, vívedo, ah, pues, trabajando con área de computación, en lugar de, como métodos tradicionales que el área de control. Bueno, pues, eh, pues, eh, es todo, eh, ah, también, después hicimos trabajo con pruebas, no solo caminar en pisos así planos, sino subiendo e inclinando el piso o bajando. Bajando no podemos lograr, pero caminando sí, y sí se logra mucho, muy, muy bien, este, controlar la caminada. Bueno, es todo. Gracias. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, yo, sí, este, me parece un trabajo muy interesante porque es visto desde otra perspectiva, ya no desde el control, sino desde la computación. Y que tienen, en principio, buenos resultados, ¿no? Este, con respecto a PIB. Sí, entonces, eh, entonces, eh, mi pregunta es si, si lo van a implementar físicamente o no van a usar, implementar físicamente para ver si realmente, este, ya en la práctica, el, el, el comportamiento de ese algoritmo es mucho mejor que PIB. Eso, sí, eso, sí, eso sí es el objetivo más adelantado y si Williams continúa doctorado a trabajar en eso. Eso es un trabajo de maestría. Sí, solo, ahorita solo nos da tiempo a llegar acá, a hacer simulaciones. Con los datos simular, desarrolló un pequeño simulador, simula cómo caminar, todavía no aplicamos a un equipo. Sí, eso, eso esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, le agradecemos a la doctora su participación. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.